El otro día un estudiante me plantea esta operación, la miro y digo ¡Uff! exponentes negativos, cifras decimales, eso es más desagradable que hacer abdominales. Mira, no es tan desagradable. Lo vamos a hacer de forma inteligente. Vamos a multiplicar por una fracción para que se mantenga la igual. Arriba y abajo pondremos lo mismo. Vamos a multiplicar por 1,5, que es 1,5 elevado a 1. Abajo, 1,5 elevado a menos 1, 1,5 elevado a 1, 1,5 elevado a menos 1 más 1 que es 0, eso te queda 1. No hace falta ponerlo. Entonces nos quedaría arriba 1,5 elevado a 1 por 1,5 elevado a menos 3, eso sería 1,5 elevado a menos 3 más 1 que es menos 2, más 1,5 elevado a 1 por 1,5 elevado a menos 1, eso te queda 1. Entonces esto quedaría, bueno, 1,5 elevado a menos 2 es 3 medios elevado a menos 2, esto te quedaría 2 partido 3 elevado 2, 2 al cuadrado es 4, partido 3 al cuadrado que es 9, 1, y esto te queda pues 3,0. Este sería el resultado de la operación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.